Hablamos ahora de la presentación de un nuevo muñeco de Steve Jobs. Este tiene 26 centímetros de alto y es completamente articulado. La miniatura no solo asombra por el gran parecido físico con Jobs, sino que los creadores también diseñaron la vestimenta que lo caracterizaba. Su saco, cuello de tortuga negro, gafas y una argolla de matrimonio. Otro detalle curioso es la réplica de Jobs con un iPad y un iPhone. El juguete estará a la venta finales de febrero. Y ojo, el precio, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? 99,99 dólares, es decir, 100 dólares para redondear. Muchas preguntas y la firma Dragon in Dream, especializada en crear figuras coleccionables, enfrentará demandas de los familiares de Jobs debido al uso de su imagen sin su autorización.